Hola, buenos días queridos radioescuchas de OM Radio, bienvenidos al programa Afirmando Tu Salud con Lulú Farrera, hoy primero de julio, estamos estrenando mes del 2019, le doy la bienvenida a Maite, Maite Galindo, bienvenida a mi maite, mucho gusto saludarte, siempre un placer aquí estar con ustedes en este programa que me encanta, me fascina, divertido, a gusto, plazantero, muy buenos días a todos, tengan un super día padrísimo y una semana muy bendecida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, de verdad es un privilegio tenerte aquí, vamos a tener varias secciones y siempre haces un programa muy nutritivo, nos aportas demasiada información que bueno puede ser de mucha utilidad para los radioescuchas. Ay, gracias, gracias, yo felicé, siempre de venir con ustedes, feliz de la vida, siempre, siempre, gracias. Gracias también a Lulú que nos cedió su lugar ahora que está de visita por otros lugares, en representación de ella estamos aquí tomando su lugar en el radio y esperemos que todo salga muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la reflexión y motivación del día de hoy. ¿Qué tal? Muy bien, pues la reflexión del día de hoy que nos dejó Lulú, dice, cada vez que veo a un profesional que no saluda, que le habla mal a sus compañeros de trabajo, que no dice gracias, ni por favor, confirmo que la educación no se compra en la universidad. ¿Y qué cierto es esto, no, Maite? Claro que sí, fíjate que yo siempre he dicho que la universidad da cultura, pero no valores, de repente es diferente, entonces creo que esta parte lo que habla en la frase que Lulú, beso y abrazo mi amiga donde quiera que estés, te amamos, esta parte pues sí es un poco diferente, ¿no? Entonces los valores es una cosa y la cultura es otra cosa, no sé, creo que yo… Sí, eso viene de casa, ¿no? Entonces los valores tenemos que seguirlos manejando, no dejarle todo a la escuela porque pensamos que llevar a los niños a la escuela porque desde ahí empieza, pues le dejamos toda la responsabilidad a los maestros y realmente es algo que tenemos que formar con el ejemplo desde casa, con la transmisión de estos valores que mencionas y bueno, pues esperemos que toda esta semana lo estemos trabajando, tiene que ver con la amabilidad, con la empatía, con el ponerse en los zapatos de la otra persona y ver cómo desearía estar tratando, ¿no? En lugar de verlo como una persona cualquiera, sino sentirlo como una parte de nosotros porque somos como una extensión todos, ¿no? Entonces somos como un espejo y así como quisiéramos ser tratados, hay que tratar a los demás, entonces hay que ser amables, ¿no? Claro, y mucha asertividad también, además tenemos que hablar por medio del amor, ¿no? Dice por ahí que lo que sale de nuestra boca es lo que tenemos interno, entonces de repente no nos damos cuenta, pero por ahí hay algo, entonces hay que tratar por ahí de hablar con el amor. Y ser… Exacto, y ser coherente, ¿no? Digo, vaya, si estamos en una universidad, porque esto habla de la universidad, de la formación que tenemos, obviamente una persona entre más leída, más culta, debe tener un trato diferente, pero lamentablemente sí nos hemos topado con gente que aún tenga los posgrados que tenga, los doctorados, de repente se envuelve en sí mismo y no es tan fácil ver más allá de la… no vemos las necesidades de los otros, ¿no? Sino que vamos abriéndonos paso con el ego de yo, 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 y no vemos que también hay que ser amables con nosotros porque no sabemos qué vida o qué día le toca vivir en ese momento, ¿no? Claro que sí, yo siempre digo hay que ser y dar… hay que ser buenos, buenas personas y dar una sonrisa siempre al de lado porque no sabe si está en una cuestión depresiva, si tiene un problema fuerte y de repente juzgamos sin darnos cuenta, ¿no? Y aún así, perdón que te interrumpa, aún así que la persona esté un poco irritada, exasperada, no sabemos, no sabemos, aún así tenemos nosotros que comportarnos, ¿no? Acercarnos más al… Ah, ok, perdón, perdón, no me oigo, perfecto. Más cerquita, Maite, por favor. Sí, 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 y esta parte sí, la verdad es que sí la cultura es importante, pero los valores no quedan atrás, ¿eh? Fíjate que lo que dijiste en las escuelas, yo creo que sí, por ahí la Secretaría de Educación Pública debería implementar esta parte, el otro día lo platicaba con una amiga, a lo mejor sí al docente darle ya un poquito de psicología de repente, porque los chavos desde niños, desde niños hasta adolescentes, adultos, pues estamos… yo en particular sigo estudiando, ¿no? Claro. Siempre estoy estudiando, pero por ejemplo, nivel superior, que es donde se supone que nos volvemos más humanos, etcétera, que ya tenemos nuestras propias ideas, de repente también hace falta la ayuda en la escuela del docente, porque de repente el docente dice, bueno, pues se pelearon los niños y pues es su problema, no, o sea, a ver qué pasa, hay que ayudar, hay que apoyar, porque no nada más es la docencia, también es el desarrollo humano en los niños, en los jóvenes… Claro, esos valores y el desarrollo humano, que creo que eso se les está olvidando, eso no lo tienen puesto los docentes, no generalizo, hay docentes y conozco niñas muy lindas que hacen muy bien su trabajo, pero hay docentes que dicen, a ver, esto nada más y hasta aquí, yo solamente las clases y hasta aquí, y creo que pueden dar más, entonces ojalá que la Secretaría de Educación Pública pueda apoyar en eso, darles cursos de pedagogía… Sí, abrir ese, exactamente, esa área de valores, porque sí se está dando, fíjate que yo he visto libros de la SEP que tiene ética cívica y ética y ya manejan algo de valores, todo eso, pero realmente también tiene que ver con el ejemplo, porque una cosa es que lo estén leyendo, y otra cosa es que se esté viviendo, que realmente lo aprendas con esa experiencia, ¿no? y que el docente lo esté transmitiendo, porque pues no nada más es para los niños, o sea, el docente tiene que saber, no puede ser que si unos chicos están peleando de secundaria, los docentes no pongan un límite o no tengan el criterio de ver qué pasa, o sea, solamente es para los papás, es para los papás, bueno, y dentro de la escuela está la mitad de su vida dentro de la escuela. Y resolver, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver, tratar de abordar esas áreas de ambos lados, si hay una trifurca entre dos alumnos, ¿no? ¿Qué le está pasando a una persona? ¿Qué le está pasando a la otra? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás pensando? Lo confrontamos y se resuelve el tema, ¿no? Y no necesitan dar una terapia, porque a veces, ay, no doy terapia, no, no es una terapia, es ver si unos chicos están peleando, a ver, vengan los dos y vamos a platicar, nos sentamos y tenemos que resolverlo hoy, ¿no? En este momento son 10, 15 minutos, que a lo mejor se te van a ir rapidísimo y que no sabes cómo docente vas a ayudar al alumno, ¿no? Exacto. Porque de repente a veces, es que es de casa, es de casa, pues sí, pero a lo mejor ni en su casa hay límites, hay valores. Nadie nos conduce, ¿no? Y bueno, finalmente también tiene que ver con la iniciativa propia, ¿no? Ya sí somos, estamos hablando de universidad, de gente que ya es grande, tener la iniciativa de saber tratar bien a la gente. Recordemos que demostramos cómo somos en todo lo que hacemos. De verdad, de verdad, a veces no nos vemos y los otros sí están percibiendo que nosotros podemos ser ásperos, groseros, apáticos, no sé. Y nosotros no nos fijamos, ¿no? Nada más vamos sintiendo conductas diferentes, pero no nos vemos. Entonces, también de manera amable, ese feedback de, oye, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Te veo un poco exaltado? ¿Cómo te has sentido? ¿Dormiste bien? ¿Tienes algún problema? Digo, abordarlo de manera diferente también y ya no tomarlo personal, sino al revés, es decir, como esa retroalimentación de que, caray, ¿qué habré proyectado con mi manera de ser? Al no saludar, al entrar y nada más dar órdenes. Claro. Es como para crecer, aprovechar el momento para crecer, ¿no? Claro, y efectivamente, para que a un nivel superior tengas un valor, tengas un desarrollo humano, pues desde niño tienen que enseñarte, ¿no? Así es. O sea, es desde pequeños, ¿no? Ya cuando estamos grandes, digo, muchas personas tenemos el potencial de cambiar y más si vamos a una terapia, a una terapia, pero quien no, pues le cuesta un más trabajo. Entonces, desde niños tenemos que aprender esta parte. Y mucho tiene que ver con la humildad, Maite. Yo creo que sí. Y el respeto. Porque el tener un grado académico tras otro, tras otro, de repente hay gente que sí se le sube, así le decimos, ¿no? O sea, ya me creo como superior que otros y más adelante esto se enlaza con un tema que Maite nos va a abordar muy bonito, que es el machismo, ¿no? Que de repente cae en esa prepotencia, en esa arrogancia. Y bueno, vamos a hablarlo más adelante, no lo vamos a adelantar más. Claro, claro. Bueno, por el momento les dejamos esa reflexión y esa motivación, hay que trabajar la amabilidad y la cordialidad y los valores al tener el trato con los demás. Desarrollo humano, señores, por favor. Muy bien, y pasamos a otra parte, a otra sección de nuestro programa, que es el alimento de la semana, Maite. Guau, qué rico, deliciosas, me encantan, me fascinan, me enloquecen. Cuando dijiste que íbamos a tocar ese tema, dije, ay, qué rico. Es que sabes que esta sección, bueno, de por sí este programa es como formativo, queremos dar y aportar mucha información, que sea de utilidad para la gente, que sea de interés, y de repente, pues, no sabemos qué estamos comiendo, y se nos hizo muy bonito a Lulú y a mí hablar de un alimento a la semana para que lo estemos trabajando, reflexionando y vayamos aprendiendo, porque de repente nada más le decimos a los niños, come más espinacas, y yo como vi un meme, sí, ajá, un meme de esos que publicas en el Face y está una mamá dándole el plato de espinacas y en su nube de pensamiento, a Popeye, ¿no? Así, nosotros que somos ya más grandecitas sabemos qué es Popeye, que come espinacas, se ponía fuerte. Y el niño, el niño está recibiendo el plato con el puré de espinacas, y lo que se imagina es otra cosa de un marcianito así como ya digerido, espinacas, así empujando el marcianito. Exactamente, no tenemos el concepto de como por a qué me están dando las espinacas, ¿no? Entonces vamos a ampliar un poco este tema, está muy bonito, la semana pasada hablamos de el amaranto también. Ay, delicioso, sí, 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 que también tenemos que construirlo. Ahora la espinaca, exquisita. Mitos o realidades, ¿será que sí nos da fuerza, Maite? Pues yo creo que sí, pues más que nada, pues yo lo siento más que nada que nos ayuda como a equilibrar la sangre, ¿no? Como lo, el, ¿cómo le llama? Los nutrientes de la, del, específicamente del hierro, que es el que contiene altas cantidades de hierro, y por eso es que se relaciona, que tiene más fuerza. Ahora vamos a ver por qué se relaciona con Popeye y con esas fuerzas, ¿no? Mira, ahora ya lo voy a saber, no sabía. Bueno, la espinaca, les cuento un poquito de su historia, las primeras referencias que hay acerca del consumo y cultivo de la espinaca es en los chinos, en el siglo VII, imagínense, ya tiene mucho tiempo. Y de ahí, los españoles cuando visitaban y hacían estas navegaciones para intercambiar productos, lo trajeron para Europa, ¿no? Y ya de Europa, pues obviamente los españoles los trajeron para acá. Esto fue más o menos en el siglo XI, o sea, ya más adelante. Obviamente estuvo primero diseminado en el oriente y después se trajo para acá. Ok. Ok. Y bueno, esta, esta hoja es una, es una hoja, bueno, son semillas que se siembran y crecen en casi todo tipo de clima, pero sí la hoja es muy vulnerable al clima, entonces hay dos tipos de espinaca, una de hoja rizada que es más durita. Ok. Más grande, si la has visto, con hojas lanzoladas. Sí, 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 claro. Y la hoja lisa, que son unas espinacas más chiquitas. Más chiquitas. Incluso se le llama como espinaca baby, ¿no? Sí, más chiquita. Es una textura más suave, más delicada y bueno, cualquiera de las dos van a tener el mismo porte de nutrientes, nada más que la delgadita y la finita solo se da en verano y es muy vulnerable a los cambios de temperatura y a la manipulación. Por lo tanto, la que vamos a encontrar más frecuentemente en el mercado es la de hoja grande, la de hoja un poco más dura, lanzolada. Ajá. Esa es la que vamos a estar consumiendo. Qué rico, me encanta. Sí, se come cruda y cocida. La cocida también es deliciosa. Cruda y cocida, sí es. Ajá. La espinaca cruda, vamos a hablar de porciones, el equivalente es de dos tazas, dos tazas de espinaca picada me va a dar alrededor de 28 calorías, solo 28 calorías. Guau. Dos tazas. Entonces, en realidad, la espinaca no es que nos dé energía como lo hacen los carbohidratos o hablábamos del amaranto, que es así en pequeñas cantidades, nos da suficiente energía. Este ser un vegetal, en realidad lo que tiene más es agua. Ok. Mucha agua, mucha fibra, pero mil de nutrientes, ¿no? Entonces, sobre todo minerales y vitaminas que ahorita vamos a abordar poquito a poco. Perfecto. Y bueno, si estamos consumiendo una ración de espinacas, es de dos tazas. Me da solo 28 calorías y si fuera cocida, es de media taza. Ok. Qué rico. Y más o menos tienen el mismo aporte de nutrientes en estas presentaciones, en dos tazas de espinacas crudas y en media taza de espinaca ya cocida. Porque de repente dicen que si coce, las coces, ya no tienen los mismos nutrientes, ¿verdad? Te voy a decir, se le suelta el espinaca y todo, las verduras en la mayoría, cerca del 20 al 30% de sus nutrientes en el agua donde fue cocido. De hecho, para los pacientes renales, que de hecho es una de las verduras o vegetales que están limitadas en el consumo de paciente renal, porque, bueno, sí lo pueden comer, pero en pequeñas cantidades, porque sueltan mucho potasio. Y entonces, bueno, entre todos, entre muchos nutrientes. Pero mayormente también, entre ellos, el hierro se va un poco en el agüita. Pero, obviamente, para hacer media taza de espinaca cocida, se mete mucha espinaca. O sea, es que como se deshidrata al cocerse, se hace pequeñita, el volumen es menos. Y sí hay una diferencia de calorías, pero es muy mínima, y sobre todo una diferencia de aportes vitamínicos y minerales en la presentación cocida, pero es muy mínima. Son 30% menos de lo que vamos a estar hablando acerca de lo crudo, ¿sale? Ok. Bueno, entonces, no es que nos dé energía, así como se refiere, que Popeye se come sus latas de espinaca. Bueno, fue una caricatura de ese mil años, ¿no? Sí, no, bueno, así. Como de los ochenta, setenta, para atrás. Sí, a mí me tocó de niña. Y bueno, era delicioso, porque decías, Popeye, guau, espinacas. Bueno, sí me las como. Decía tu mamá, ¿no? Sí. Cómete esas espinacas para que te pongas fuerte como Popeye. Sí. Entonces, dices, guau. Perdón, les voy a decir por qué se le atribuye esto. Ok. Mira, dentro de los componentes, me voy a permitir leer rápidamente qué es lo que tiene. En dos tazas de espinaca picada o cruda, tenemos 3.4 gramos de proteína. Guau. O sea, sí, las proteínas son estructurales, nos ayudan a formar tejido. En realidad es un aporte no tan grande, pero tiene una alta concentración de fibra. Tiene 2.6 gramos de fibra en estas dos tazas, que si fuera en cocido no hay ningún problema, tiene la misma cantidad de fibra. O sea, tiene fibras tanto solubles como insolubles que nos ayudan a dar volumen. Cuando las como crudas, me da mucho volumen, me da mucha saciedad y por lo tanto me puede ayudar a controlar apetitos y a dar esa cantidad de nutrientes, sobre todo en volumen, para no necesitar más comida, ¿no? Entonces, si yo me como, no sé, un bistec con arroz, pero si yo le pongo al lado una ensalada muy grande de espinaca, quedo muy satisfecho. Pero si solo me como el bistec con el arroz, voy a querer o a necesitar más alimento. Entonces, ese es el volumen que se requiere. Y esto nos va a ayudar a corregir estreñimiento. Guau. Guau, qué bien. Mira, no sabía de la espinaca, tiene fibra. Entonces, está bien. Tiene mucha fibra. Guau. Tiene también muchos, entre las vitaminas que contiene, tiene vitamina A. Ok. Para la vista es la A, ¿verdad? Para la vista, para las mucosas, para la piel. Tiene carotenoides, betacarotenos. Tiene muchos precursores de la vitamina A y vitamina A en sí. Oh, qué rico. Entonces, nos ayuda mucho a la vista. Sobre todo porque tiene unas sustancias que últimamente se han reconocido bastante como antioxidantes y favorecedores de la vista, como son la ceaxantina y la luteína. De hecho, ya lo venden en cápsulas, estas sustancias. Pero yo quiero decirles que los pueden encontrar de manera natural en la espinaca. ¿Para qué nos sirve? Bueno, estas sustancias que son en realidad favorecedoras a nivel tan pequeño como es en la mácula, que es una zona de la retina, que es en donde convergen todos los rayos de luz. Y entonces, entre más cantidad de estas sustancias tengamos en esa zona, podemos ver mejor. Claro. Y sobre todo en la noche. Claro. ¿Sale? Entonces, estos componentes, generalmente ya hay oftalmólogos que incluso prescriben medicamentos con estas sustancias. Digo, vaya, pero antes de que nos llegue la ceguera, mejor podemos tomar muchas espinacas, señores. Ay, tan ricas que son. Son exquisitas. A mí me encantan. Así es. También es rica en vitamina C. Esto es muy bueno. Para el frío. Sí, para proteger. Perdón. Y es antioxidante. Estamos hablando de que tiene muchas vitaminas que son antioxidantes para la piel, para la inmunidad, que también ahorita vamos a hablar de los minerales. Y otra de las vitaminas que tienen es vitamina E, vitamina K, vitamina B9, que es el ácido fólico. Wow. Y el ácido fólico, acuérdense que nos lo prescriben mucho a las mujeres cuando estamos deseando un bebé o teniendo ya un embarazo para prevenir daños neuronales en el bebé. Entonces, el ácido fólico viene en altas cantidades en la espinaca. Entonces, es un alimento favorable para la embarazada. Perfecto. También tiene otras vitaminas del complejo B, como la B3 y la B2. Qué rico. Wow. Tenemos también. Completísima. Sí, pues, bastante saludable. Tiene clorofila, importantísimo, hablar del hierro. Ahí es en la fuerza que se iba, el mito este de que le da la fuerza a Popeye, porque tiene altas cantidades de hierro. Sí. Entonces, el hierro es una sustancia que viene en dos presentaciones en la alimentación. Una que es hémica, que es la que proviene de los animales. Se parece mucho a la que tenemos nosotros y es de más fácil absorción. Ok. Esta que tiene, el hierro que tiene esta espinaca, no es de tan fácil absorción. Entonces, necesita, requiere de la vitamina C. Pero como en sí misma ya trae vitamina C, solita se ayuda la misma espinaca al consumirla, absorberse ella misma, el hierro. Ok. Pero si la consumimos con cítricos o con limoncito, es decir, con vitamina C, va a ser más fácil la absorción. Ah, wow. Qué rico. Sí, entonces, por ejemplo. Como en ensalada. Ya ves que la utilizan mucho para ensalada, ¿no? La espinaca. O ahora ya que hay los famosos smoothies, yo puedo poner, por ejemplo, un licuado de leche de coco, de almendra, con un puñado de espinacas y fresas, ya por sí las fresas traen su ácido ascórbico, su vitamina C, que van a favorecer esta absorción. Wow, qué rico. Ay, ya se me antojó. Entonces, ¿qué fuerza o qué poder nos da el hierro? El hierro en sí es que forma parte de la hemoglobina que tienen los glóbulos rojos que transportan el oxígeno. Entonces, un cuerpo que tiene suficiente cantidad de hierro transporta mejor el oxígeno y todos nuestros órganos, incluyendo el cerebro y los músculos, reaccionamos mejor. Por eso es que la fuerza de Popeye no es que sea porque nos da energía, sino porque nos favorece la oxigenación a todos los niveles. Wow, qué rico. Entonces. Qué delicioso. Vamos a resumir porque hay mucho que hablar de ello. Nada más para terminar esta sección. Entonces, nos sirve como antioxidante para la vista, para mejorar el sistema inmune. Se me olvidaba decirles que entre los minerales, porque tiene muchos minerales, tiene selenio, magnesio, manganeso, zinc. El zinc es el que ayuda mucho a aumentar las defensas. De hecho, hay muchos multivitamínicos que son, por ejemplo, para la gripe, etcétera, que contienen mucho zinc. Bueno, la espinaca también la contiene. Perfecto. Nos ayuda a la circulación, contra el estreñimiento, a la saciedad durante el embarazo, incluso para bajar de peso porque da volumen y tiene fibra. Entonces, es una maravilla, vean, que sí es favorable consumir la espinaca. Ya nada más para terminar de redondear esto y si es importante mencionarlo, que la espinaca tiene ácido oxálico. Esto es una sustancia que en el organismo se acumula en cristales y tiende a formar cálculos, sobre todo renales. Entonces, no está tan favorablemente indicada. Todos los días. Exacto. En una persona normal, sí. Pero me refiero sobre todo en pacientes que son renales, que tienen padecimientos renales o que en su familia tienen antecedentes de que sus papás, mamá, tienen tendencia o tuvieron cálculos renales, probablemente yo también tenga esa tendencia. Entonces, hay que comerlo, sí, pero no a montañas de espinacas, pero sí dos tazas diarias, no pasa nada, ¿sale? Ok, perfecto. Entonces, podemos consumirla, pero no en exceso. Paciente renal también, que tenga insuficiencia renal, con una alimentación controlada, cuidado con el potasio y sobre todo se recomienda que se vaya picadita, muy finamente picada, hervida, para que pierda un poco de los minerales y lo pueda consumir el paciente renal. Ok, perfecto. ¡Qué rico a comer! ¡Y muestra espinaca! Terminamos esta sección, vamos a mandar a un corte en la programación para regresar con Maite en un tema interesantísimo que es el machismo. Está muy interesante. Les recuerdo los teléfonos, es 249-4602, el WhatsApp 2222-06-6120 y el teléfono personal es 2221-2730-45 o en las redes sociales me encuentran como Dr. Aide Cruz, médico bariatra. No se vayan, regresamos. Volvemos. La raíz de la problemática en la vida de los seres humanos radica en la falta de conocimiento de nosotros mismos. Yo soy Carmelina, te invito a que escuches mi programa de la vida y su significado para que te puedas conocer mejor a ti mismo, puedas tener mayor claridad interna y así mismo una mejor calidad de vida. Hola, mi nombre es Jorge Quintana y te invito a escucharme en mi programa Martes de Coaching en el que trataremos temas relacionados con el desarrollo de la conciencia y con cómo podríamos transformar nuestra vida a partir de las posibilidades que creamos, de las preguntas que hacemos y de nuestra manera de conversar. Nuestro programa será transmitido todos los martes a las 11 de la mañana a través de OM Radio. Sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. Te espero. Has oído hablar sobre el factor de transferencia? Te quiero invitar a mi nuevo programa, Factor 1, todos los lunes a las 9 de la mañana por OM Radio. En el resolverás todas las dudas sobre esta herramienta terapéutica, que te ayudará a mejorar tu salud y tu calidad de vida. Recuerda, todos los lunes a las 9 de la mañana por OM Radio. Hola amigos de OM Radio, ¿cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Mi nombre es Eli González. Estoy feliz, feliz, feliz de invitarte a este nuevo programa que se llama Kilómetros de Vida. Viajemos ligeros y si se puede, con una nariz de payasos. Destapemos nuestra felicidad. Hagamos de todas las herramientas que están a nuestra disposición, nuestra mejor herramienta para ir dejando cosas que ya no nos sirven, para viajar ligero, para divertirnos más, para reírnos más, para disfrutar más de nuestra gente, de nuestra vida y de nuestro mundo. Te espero todos los miércoles a las 10 de la mañana aquí por OM Radio. Hola, hola, ya estamos de regreso. Bienvenidos a OM Radio. Estamos en el programa Firmando tu Salud con Lulú Farrera. Le mandamos un saludo a Lulú. Hoy no nos pudo acompañar, pero en representación de ella estamos aquí, su servidora Idé Cruz y Maite Galindo. Bienvenida, Maite, otra vez. Gracias, mi hermosa. Feliz de estar aquí. Contentísima. Muy bien. Bueno, vamos a empezar una sección nueva. Vamos al tema del día de hoy, que es el machismo. Ok, entonces vamos a definir primero qué es lo que es el machismo, así como lo describe la Real Academia Española, que dice, se define el machismo como la actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el género femenino. La sumisión de la mujer a su marido aún suele ser vista como un valor positivo. ¿Qué tal? Oye, oye, se me puso chinita la piel con lo último que dijiste, qué miedo. Qué fuerte, ¿verdad? Qué miedo. Pero aquí en México, ¿cómo se da? Bueno, yo creo que en toda Latinoamérica y no sé, en otros países también. Fíjate que en Ciudad de México, bueno, es que yo soy de allá, entonces Ciudad de México ya estamos como un poco más evolucionados, pero desafortunadamente todavía en lo que son las provincias todavía existe mucho esta parte del machismo, ¿no? Y bueno, nuestro tema me encanta porque, bueno, el machismo, conducta o creencia, es que realmente, mi linda, si nos vamos enfocando a desde esta parte que viene contemporáneamente, entonces vas a ir como que analizando muchas cosas donde realmente el hombre tampoco quiere decir que sea culpable, por decirlo de alguna manera, o totalmente responsable. En los años, en los siglos pasados, pues obviamente el hombre era el fuerte, el formal, el formido, el hombre de la casa, ¿sí? Y así se fue estipulando y la mujer, ¿qué era? Por la debilidad, la mujer de la fuerza, por decir así. Lo que pasa es que somos de constitución diferente, ¿no? Exactamente, era como la débil. Entonces, por medio de la fuerza músculo, exacto, desde ahí como que también era esta parte como que, no, a ver, la mujer es la débil y el hombre la tiene que cuidar, la tiene que alimentar, la tiene que llevarla. Entonces, toda esta parte pues se ha venido formando desde siglos tras siglos. Pero se ha venido deformando, ¿no? Sí. Al abuso, una cosa es proteger a la mujer que es como, no es el sexo débil, no, sino tiene otra condición física que implica que una persona más fuerte la pueda proteger, proveer, pero se ha confundido eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que, mira, de repente tomamos las creencias o las ideas conforme a mí me satisface o pues me parece, ¿no? O me conviene. O me conviene, que esa es otra cosa bien diferente, ¿no? Entonces, si hablamos desde que estamos contemporáneamente con esta cuestión, pues obviamente el hombre que va creciendo por generaciones con el mismo sistema. Ahora, ¿qué es lo que, por ejemplo, lo va como que haciendo más fuerte? Bueno, pues aquí tenemos que tenemos a la mamá y al papá, ¿sí? Mamá y papá, ¿qué les enseñan a los hombres? Bueno, tú eres merecedor de todo, tu mujer te tiene que hacer todo, tu pareja te tiene que respetar, tu pareja te tiene que dar, tu pareja te tiene que hacer la comida. Y pobre de ti, sí, te ves lavando trastes, ¿no? Exactamente. Haciendo una actividad de ellas. Exactamente, y tiene que ver mucho papá y mamá. Papá porque papá enseña por medio de sus conductas al hijo cómo se trata una mujer, ¿no? Así es. Que desde ahí ya el papá es machista, entonces el hijo aprende, ah, ok, la mujer es como que casi que mi sirviente en lugar de mi pareja de vida. Qué feo, fíjate que había un dicho que decía, ¿no? La mujer, en la época de la revolución, la mujer debe de estar como la escopeta, cargada ahí detrás de la puerta. Qué feo, qué feo, suena, pero es lo que se generó y se degeneró a lo largo de la vida, porque eso, o sea, es muy feo el dicho realmente, a mí me suena muy fuerte. Sí. Pero fue una realidad. Y sigue siendo, ¿eh? Y sigue siendo, ¿eh? Y si es cierto, como dices tú, en las comunidades lejanas todavía así la mujer no se permite ni que se haga de la puerta. Nada. Y fíjate que es en toda la economía social, hablando de nivel bajo, bajo medio, medio, alto, de hecho, millennials, chicas millennials con parejas X o millennial, de repente todavía padecen esta parte donde se tiene que embarazar para que ya deje de chambear, de trabajar, ¿no? Ya embarazada, ya va a dejar de trabajar, ya embarazada, ya va a ver las cosas diferentes, ya se va a quedar en la casa, ya. Y entonces de repente, pues la mujer, ¿qué hace? Pues vio a su mamá. Entonces le dice, no, pues sí, es que así es el sistema, porque mi mamá sí lo hizo. Ahora, ¿mamá cómo aporta pues a que un hijo sea machista? Pues la mamá que obviamente le dice, tú eres todo, tú vales más que tu pareja, tú eres todo, tu pareja te tiene que dar, tu pareja te tiene que brindar, tu pareja… O sea, ¿qué hace ver al hombre? Que tu pareja te tiene que servir al 100% y si no, no es buena mujer. Así es. Entonces de repente esa parte y esas cuestiones, pues imagínate, un hombre desde niño, de por sí contemporáneamente lo traen ya y le sumamos a que tenemos un papá machista y una mamá sumisa. Sumisa y que aparte le suma, porque lo educa para ser un macho, porque yo lo que siempre yo he dicho, detrás de un buen niño, detrás de un buen joven, hombre, y detrás de un buen adulto, hombre o pareja, hombre llamándolo, que estamos hablando del machismo, tiene que haber una buena madre que le dio los valores para respetar a la mujer. Exactamente, exactamente. Si tú ves hombres machistas, groseros, fue porque tuvieron una mamá o abusiva con ellos o que lo enseñaron a hacer eso, porque de repente, como te digo, el enseñarles a ser merecedores, ese es un problema, merecedores de todo, ¿no? Porque una cosa es darles autoestima, autoconcepto, autoimagen, ok, identidad, sí, pero se desvaría. Sí, no a raíz de aplastar al otro género, ¿no? Porque estamos hablando que el término realmente se enfoca al poder, a la prepotencia y hay que determinar que, bueno, ahorita en estas épocas que ya tenemos como la amplitud mental de pensar diferente, que hay una equidad, lo que estamos demandando sobre todo las mujeres, ¿no? Debe haber una equidad de género, de valorización, cada quien en su rol, pero podemos participar y llevar a una sociedad un poco más equitativa y no que uno más arriba que el otro, porque de ahí también en los 60 se detonó esto del feminismo, que ahora ya hasta les dicen las feminazis y todo eso. Que tampoco para mí está padre, ¿eh? No, 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 no en la casa, encontrar que las mamás sírvele a tu hermano atienda a tu papá, planchale su suéter o sea, no porque si cada quien tiene sus necesidades, las podemos cubrir al parejo, ¿no? Mira, pasa, bueno, me regreso tantito, está la cuestión de que de repente son las creencias que les empiezan a enseñar a los niños, que es los niños no lloran los niños no limpian los niños no lavan entonces toda esta parte pues qué va haciendo, por eso se comienzan a sentir merecedores, solamente las niñas hacen de comer solamente, y entonces cuando tú eres casada, entonces como tu mujer no te hace de comer, entonces de repente la misma mamá comienza como que a meter esta parte de creencias que la verdad no son sanas, ¿por qué? porque pues al final un hombre con una autoestima dice, ay mamá va ahí, pero si es un hombre, como estamos hablando, que es el machista, que trae una inseguridad impresionante, porque detrás del machismo hay una autoestima muy baja, hay una inseguridad enorme, un miedo, un miedo, ¿no? Sí, es una inseguridad enorme a sus propias herramientas, a sus propias necesidades y herramientas que él tiene para poder hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, de repente, sin darse cuenta, la mamá no se da cuenta que, bueno, le está bajando además a la autoestima, imagínense, a un niño le quitas todas las responsabilidades, pues, ¿qué haces? Un niño que no va a saber hacer nada, ¿no? Y bueno, ahora, ¿cómo aquí la mujer también apoya al macho, ¿no? Bueno, pues al macho, obviamente, la mujer que dice, sí, eres mi papi, ¿no? Hay muchas mujeres, papi, papito, sí, claro. Otra vez, poniéndolo arriba. No es tu papá, es tu pareja. Es tu pareja, ¿no? Y, o, o muchas mujeres tienen a sus hijos y es que mi hijo, mi príncipe, mi todo, mi hijo, es, es el único hombre de mi vida. A ver, señora, no, es su hijo, o sea, no es ni su príncipe, ni nadie, es su hijo, entonces, hay que, hay que diferenciar, ¿no? Esta parte, ¿no? Mujeres que, 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 cuando sus parejas, no ponen los límites, entonces, la pareja le dice, oye, deja de trabajar porque tienes que cuidar a los hijos. Sí, sí, está bien porque lo que tú dices es ley, ¿no? Así es. Este, oye, y, y ponte a hacer esto y, hombres, por ejemplo, de repente, los hombres llegan y les dicen, no haces bien las cosas, no piensas bien, todo lo haces mal, este tipo de, de personas, las mujeres, por no poner límites, pues el machismo sigue. Y tiene que ver mucho. Y sigue, y sigue. En el pedir está el dar, ¿no? Claro. Yo pienso mucho que tiene que ver, para, para empezar a menguar un poco esta situación, sobre todo a nivel familiar, es la comunicación, es, como decías, la asertividad del, ¿sabes qué? No me gustó que me hablarás así, pídeme las cosas diferente porque me siento tal, 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 y ya cambia, puedes hacer reflexionar a la pareja y de llegar y decir, sírveme, o ya está esto, o, no sé. No, hay mujeres que dicen, híjole, ya me voy, o no salgo porque está mi marido en mi casa. Entonces, todas esas cosas, mi linda, pues, obviamente que alimenta a un macho, ¿sí? Más que hacerlo, no, no, quiero dejar algo bien claro, el hombre y la mujer somos bien diferentes, somos tan importantes los dos, pero cada quien tenemos que agarrar nuestro lugar, y no es que la mujer pueda más, ni el hombre pueda más. No es una competencia. Es simplemente, yo tengo mis herramientas, tú tienes tus herramientas, las juntamos y hacemos algo maravilloso. Más grande. Pero el problema es cuando el macho quiere sobajar a su pareja. Y eso viene del miedo de perder el poder. Ah, claro. De perder a la mujer. Puede ser por eso se somete más a la mujer, ¿no? Sí, porque de repente hay por celos, porque ven que la mujer es muy profesionista, muy profesional, muy capaz, muy auténtica, entonces, ¿qué dicen? A ver, tengo que buscar. Y hermosa. Amo, te calmo. Sí, claro. Entonces, ¿cómo es? Pues te empiezo a sobajar, ¿no? En las herramientas que yo veo que son buenas, pues, ¿qué crees? Te empiezo a demeritar todo eso, ¿no? Sí, sí, es cierto, y es parte del machismo, ¿no? Claro. Tú puedes ser una mujer muy guapa, muy profesional y exitosa, y el hombre te puede empezar a sobajar en tu casa y dándote indirectas y maltratándote, bajando esa autoestima porque no le gusta, porque él quiere ser el que domine, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿cómo podemos manejarlo, mujeres, a un machista? Bueno, estamos hablando de un machista equilibrado, ¿a qué voy equilibrado? Que no sea tan y tan tan ni tondo, una persona que se pueda a lo mejor manejar de alguna manera, poniendo límites, trabajando en tu autoestima, mujer, sabiendo que eres igual que el hombre, no eres ni más ni menos, simplemente somos iguales y cada quien merecemos nuestras necesidades y cumplirla, ¿no? Así es. Y que en el mundo, pues, no es mayor el hombre ni la mujer, simplemente que somos iguales y, bueno, la importancia del hombre en la sociedad, pues, digo, vale la pena tocarlo porque verdaderamente, mi linda, el hombre sí es muy importante en la sociedad, pero no lo es todo, ¿sí? Sí, y que reconezca también, exactamente, que es parte de, que la mujer tiene esa capacidad, ¿no? De también de sobresalir, de hacerse presente y que no es una competencia, que no le queremos quitar su lugar, porque yo creo que es mucho ese miedo en donde sale la, la, el machismo, ¿no? Esas actitudes de prepotencia, porque estábamos hablando, sí, el título del tema es creencia o conducta. Bueno, van las dos cosas, ¿no? Claro. Son creencias, pero también son conductas aprendidas y que las sigo manteniendo en las relaciones con las mujeres y vaya, realmente no es bonito, no es agradable, como mujeres se lo decimos. Claro. Este, yo creo que hemos tenido contacto alguna vez con alguien que ha sido así, si no es que en la, en la misma casa lo hemos vivido, pregúntense ustedes, mujeres, cómo, cómo, cómo ha sido la relación con los hombres alrededor, cómo las han tratado y en algún momento de la vida, yo creo que sí hemos sido víctimas de una conducta así. Yo creo que todas hemos pasado algo similar, pero, bueno, tenemos todo el derecho de salir de eso y no necesariamente te tienes que separar, divorciar, a ver, hay, hay muchas maneras, lo hemos dicho, tomen terapia, o sea, si no pueden ustedes, tomen una terapia, tomen ayuda, porque verdaderamente de repente no te das cuenta que tú puedes apoyar a tu pareja en ese aspecto, ¿no? Porque no te creas, muchas veces creen que el machista no sufre, no sufre directamente, pero sí indirectamente, ¿por qué? Por las consecuencias, ¿no? Sí, exactamente, las consecuencias que, que la misma energía y la misma sociedad se las aplican a ellos, porque yo siempre he dicho, a lo mejor a una persona le haces algo y con esa persona a lo mejor no te la llevas la, la consecuencia, pero sí en otras cosas más, ¿no? Entonces de repente a lo mejor como directamente o indirectamente, pero sí el hombre tiende a no estar tan feliz con estas conductas. Y poniéndonos un poco en el lado contrario, bueno, en el, en el puesto de los varones, yo creo que de repente cuando ellos se dan cuenta, porque hay hombres muy inteligentes que sí saben cuando la riegan, cuando se pasan, cuando dijeron algo feo, hicieron una conducta no tan bonita, sí se dan cuenta, no es cuestión de que ellos se sientan culpables, más bien que reconozcan que han caído en esta situación y trabajarlo, como dices tú, terapia, que alguien me oriente, que alguien me ayude, porque sí se puede resolver esto, claro que hay manera, pero no es cuestión de sentirse culpable, sino de ver la realidad y encontrar soluciones. De trabajarlo, más que nada, ¿no? Y ver la, la, la situación de, a ver, mujer, y yo siempre lo digo, el hombre va a seguir siendo machista que la mujer, hasta que la mujer lo permita, así de sencillo, decía mi mamá un dicho bien dicho y que es súper, este, escuchado, el hombre llega hasta donde la mujer quiere, y es una realidad, o sea, el hombre va a llegar hasta donde tú quieras. Oigan, a ver, les voy a decir algunos puntos de actitud machista, si estás pasando algo de esto, aguas, ¿eh? El primero es sentirse superior, que tu pareja se sienta superior a ti, ¿sí? Que te minimice, que te diga tú no vales, eres débil, no eres fuerte, yo soy el que aporto, yo soy el que doy, yo siempre soy el grandioso. Otro es el yo, yo solo, yo puedo, yo controlo, yo tengo la razón, yo soy afortunado, tú no, tú no haces nada, este, en la casa estás todo el día y no haces nada, y la pobre mujer toda bien cansadísima y bueno, pero no haces nada. Bueno, no es equitativo, oye, a ver, yo tengo esto, o compramos ropa, yo tanto de ropa, tú tanto de ropa, no, siempre va a ser más ropa para mí, menos para ti, porque yo la necesito más, ¿no? Ve a la mujer por debajo de él, como profesionalmente hablando, no valoran su profesión, ahí lo que haces es normal, ahí lo que haces cualquiera, ahí lo, sí, generalmente el hombre va a afectar mucho a la mujer profesional, porque el hombre jamás le va a gustar que la mujer le vaya mejor profesionalmente que a él, entonces hay aguas, ve a la mujer por debajo, ah, en la cuestión espiritual y trata mal a la mujer, que ese es uno general, no, la trata mal general en físico, emocional, sexual, familiar, en todos los aspectos profesional, en todos los aspectos un macho va a tratar mal a una mujer. Así es, Maite, está interesantísimo este tema, yo creo que ya vamos terminando nuestro programa, nos quedamos con ganas de más siempre contigo, sí, tan linda, no, qué lindo programa, es muy nutritivo realmente en todas las formas y te agradezco que hayas estado con nosotros. Ay, yo feliz de la vida y de verdad lo que, lo que yo les puedo aportar, yo feliz de la vida, lo que queremos es evolucionar, no queremos deshacer matrimonios, no queremos, al contrario, queremos fortalecer los matrimonios que ya están y de alguna manera si hay una relación tóxica, también poder apoyar a que haya la separación. Una sana relación. Una sana relación en todos los ámbitos. Quiero mandar saludos a Sinch Sanmore por Facebook, nos está viendo. Hola. Dice, muy interesante y saludable. Felicidades, saludos a todas. Gracias. Gracias. Saludos. Te queremos. Y también Alin García dice, completamente de acuerdo, los hombres se vuelven machistas por la manera en la que los educan sus padres. Así es, mi Alin. Pongamos atención un poquito en cómo estamos actuando, ¿ok? Así es. Les mandamos muchos saludos a nombre de Lulú Farrera, les agradezco mucho su audiencia. Les voy a repetir los números de cabina por si tienen algún comentario, es el 249-4602-2222-066120. El teléfono personal de una servidora es 2221-273045, 2221-273045. En las redes sociales me encuentran como doctora Idecruz, médico bariatra. Y, Amaité, ¿cómo te localizamos? Estamos en, bueno, mi página de mi institución es thwmexico.com, esa es la página por alguna consulta. En Mujeres Poder también es la otra página y mi teléfono es 55-65-77-3201. Cualquier cuestión consulta, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, Maite. Y también ella tiene un programa de televisión. Invítanos, por favor. Los invito los días miércoles, canal 80 de Atlixco, canal 69 de Telecable y Facebook Live todos los miércoles de 9 y media a 11 de la mañana. Hay temas increíbles, emocionales, que le puede ayudar a usted, a su familia, a su hermano, primo, a quien sea. Y los espero todos los miércoles por ahí en Mujeres Poder. Hermosa, te agradezco mucho. Un placer. Siempre. Por estar aquí. Fue un súper programa. A nombre de Lulú Farrera les agradecemos mucho. Que tengan un excelente inicio de mes, inicio de semana, con el pie derecho y con todo. Vamos. Bye. Lleva a tu vida los consejos de Lulú Farrera. Estás afirmando tu salud. Deja de comerte tus emociones y vive una vida saludable y feliz. Te esperamos el próximo lunes aquí en OM Radio. Lleva a tu vida.